¿Qué opinas en este escenario actual, ahora que ya están conformadas las 11 planillas? Yo creo que el escenario político de Quintana Roo queda movido, no es el que se esperaba o el que la mayoría creía o los políticos tradicionales creíamos que iba a suceder. Hubieron muchas sorpresas, no ganaron los que se esperaba, se perdían los que creíamos que iban a ganar y ganaron los que pensamos que iban a perder. En fin, se ha movido el escenario político y yo creo que tiene que haber un reajuste. Yo creo que la clase política de Quintana Roo se tiene que juntar y tiene que ser análisis serios. Y yo creo que las autoridades que han resultado electas, los diputados federales y los presidentes municipales que han resultado electos tendrán que juntarse también, tendrán que pensar cuál va a ser la estrategia. O sea, está muy clara la influencia tan fuerte que hay del partido Morena y la viveza y la negociación, la agudeza que tiene el partido Verde para colgarse siempre de los ganadores. Entonces, ¿qué va a pasar con los municipios? Ya lo veremos, aquí en Benito Juárez se prevé que a lo largo de la corta Morena gobierne, siempre y cuando salgan los planes que tiene la presidenta municipal. Y si no, cambia otra vez el escenario y se mantiene en otro tipo de luchas y de intereses.